MÚSICA MÚSICA Estamos desde el campus Rodrigo Facio en la Universidad de Costa Rica. Hoy, a propósito de lo que significó el traspaso de poderes, realizamos un trabajo especial en nuestro canal, donde hacemos Televisión con Sentido. Hemos invitado a una exdiputada y dos diputados de la actual Asamblea Legislativa. Quisiera presentárselos para que ellos nos hablen un poquito de los grandes retos que se tiene a partir de este año, casualmente 2018. María Inés Solís del Partido Unidad Social Cristiana, don Huelme Ramos del Partido Acción Ciudadana y quien también estuvo casualmente en la presidencia de la Asamblea, Natalia Díaz del Partido Movimiento Libertario. Bienvenidas y bienvenido. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ustedes por venir, porque es muy coyuntural este proceso de unificación que casualmente se vive en dos de los partidos que en este momento han logrado grandes acuerdos para llegar, en este caso específico, a la presidencia de la Asamblea Legislativa. ¿Cuáles son esos grandes retos que tiene una Asamblea Legislativa que plantea trabajar de manera conjunta, María Inés? Muchas gracias, Marilonguín. Saludando aquí a Natalia Díaz, una gran amiga de la universidad, y a don Huelme, un gusto, don Huelme, poder pasar con usted los próximos cuatro años trabajando en la Asamblea. Yo creo que el principal reto va a ser el tema de consensos. Y aquí yo creo que dos fracciones no vamos a lograr nada juntas. Tenemos que estar tres, cuatro, cinco fracciones juntas para lograr llegar a esos acuerdos que Costa Rica necesita para avanzar. Entonces, el principal reto es conversar entre todos, llegar a definir nuestras agendas prioritarias con las cuales vamos a ir trabajando para ir avanzando rápidamente. Yo he conversado con usted hace un rato, antes de entrar a la entrevista, y conversábamos de algo que se aprecia mucho o se percibe, sobre todo lo he visto en las redes sociales, a partir de lo que sucedió el primero de mayo. Y decían que pueden identificar un bloque casi de esos 19 diputados entre el PAC y la unidad. ¿Es eso real verdaderamente o fue un esfuerzo planteado el primero de mayo a propósito de poder lograr un directorio de una manera tan rápida y tan expedita como casi sucedió este primero? Bueno, realmente lo que sucedió para la elección de la presidencia fue un apoyo de la Unidad Social Cristiana de Liberación Nacional y del PAC en conjunto. O sea, esto no fueron 19 votos lo que tuvo doña Carolina para la elección de la presidencia. ¿Los vamos a ver en ese bloque en todo el año a ustedes? No, yo creo que nosotros hemos sido muy claros en que nosotros somos una fracción independiente, nosotros somos nueve diputados, nosotros no vamos a sumar un bloque de 19. Queremos llegar a consensos y queremos hacer que Costa Rica avance. Y nos vamos a unir según los proyectos y según los temas que nos convengan a todos. Pero vamos a hacer oposición, vamos a hacer una oposición responsable y una oposición constructiva, pero no somos fracción de gobierno. Don Wilmer, usted que ya además ha tenido experiencia en el Ejecutivo, su llegada a la Asamblea de algún modo le hace tener una perspectiva de cuáles son esos consensos mínimos. ¿Cuáles son tal vez los tres más importantes a los que el gobierno de don Carlos le pone la tarea en la Asamblea Legislativa? Sí, tenemos que trabajar en los temas fiscales, creo que el país tiene una deuda fiscal de hace muchísimos años, que desde el 2003 fracasamos con una gran reforma en el gobierno de don Abel en temas fiscales, doña Laura con solidaridad tributaria también y en la actualidad se ha ido acumulando un déficit que ya es insostenible, creemos que ahí es una de las grandes reformas. Tiene que ser una reforma justa, tiene que ser equitativa, solidaria, que no vaya a recargarse en los sectores más desfavorecidos. Tenemos toda una agenda con la OCDE, que es una agenda de transparencia, de buenas prácticas desde el Ejecutivo y tenemos también una agenda de desarrollo, una agenda de desarrollo que pasa por cómo hacemos que este país pueda funcionar de manera más expedita, por ejemplo, en obra pública, que si bien los diputados salientes hicieron una buena labor, todavía quedan algunas cosas. Hoy en día, a pesar de todo lo que hicieron, se puede seguir atrasando una expropiación. Hoy en día se puede apelar un proyecto y atrasarlo por medio de apelaciones, a pesar de que después se demuestre que no se tenga ninguna razón y no hay sanción para el que atrasa, etc. Necesitamos también en el campo de la parte de competencia, mejorar los canales de competencia para que unos pocos no se apoderen de toda la riqueza que se generan en las cadenas de valor. Creo que tenemos que hacer bastante en compras del Estado, en seguros de cosechas generalizados, para que cada huracán o cada sequía o cada explosión vulcánica no quiebre a miles de agricultores, sino que haya alguna seguridad y entonces tenga acceso a los bancos. Hay que mejorar los canales de comercialización de una gran cantidad de productos, entre ellos los del agro y la forma en cómo se forman los precios en Costa Rica. Y esto es un asunto de consenso, porque no es un tema de la fracción del PAC, sino que es un tema que hemos ido ya conversando y tenemos coincidencias con todas las fracciones, porque tenemos una asamblea de fracciones minoritarias todas. Y entonces el diálogo y el ponernos de acuerdo va a ser la tónica. Natalia, al menos el primero de mayo identifique algo que me pareció alentador y que de algún modo representa un cambio generacional en la asamblea legislativa como tal. Veía a diputados y diputadas muy jóvenes, vea que el promedio de edad es maravilloso, pero también la paridad, que creo que era algo muy de la añoranza de una Costa Rica que lo pedía hace ya más de 20 años atrás. Y lo que le comentaba ahora casualmente a Marina es que me encontré muchos asesores jóvenes. Su experiencia desde las juventudes, y creo que a pesar de representar un partido que en un momento dado podríamos decir que verdaderamente ya está a punto de desaparecer, su labor como joven dentro de la asamblea representó en el imaginario algo importante. ¿Cuáles serían esos consejos básicos que usted le podría heredar a las juventudes? Bueno, primero que todo agradecerles por la invitación al programa. Un saludo para María Inés y para don Welmer, a quien conozco desde hace algún tiempo, María Inés en la universidad, y don Welmer por su función como ministro de Economía eventualmente. Y sí quisiera decirles que es un reto muy importante para la juventud el participar en política. Yo lo hice desde los 19 años, después aspiré a los 29 años por primera vez a la asamblea legislativa, pero tengo mucho tiempo de estar involucrada de alguna otra manera con la política. Yo creo que el reto principal es el dejar de ver a la juventud como que únicamente representa a ese sector. Y yo creo que esa fue mi labor o mi contribución más importante en la asamblea, y el que nos veamos todos como diputados de la república, que podemos aportar no solo en temas de juventud y de cambio generacional, sino en temas relevantes para el país. Y creo que eso es importantísimo para la nueva generación que se avecina o que está en la asamblea legislativa, en el caso de María Inés o la presidenta electa y otros diputados muy jóvenes, porque en el caso nuestro habían diputados de menos de 40 años, pero aquellos de menos de 30 o que rondaban los 30 éramos nada más dos. Ahora veo que son muchos más y eso me alegra muchísimo. Pero sí también el tomar la bandera de los diferentes temas nacionales que nos preocupan a todos, no solamente los temas relacionados con ese cambio generacional, y entre ellos ese rol fundamental también a propósito de lo que ustedes mencionaban a un inicio del gobierno de unidad nacional, el rol que tiene el Ministerio de la Presidencia en esta asamblea legislativa con don Rodolfo Pisa, que esperamos que sea un rol que una a todas las fracciones políticas. Ya sé que, por ejemplo, él está haciendo reuniones con los jefes de fracción, con las diferentes bancadas, porque él tiene que también impulsar las prioridades del gobierno de don Carlos Alvarado. En estos primeros 100 días es clave la relación que exista entre el Ministerio de la Presidencia y la Asamblea para impulsar reforma fiscal, que es uno de los temas que nosotros dejamos pendientes. En estos seis meses se planea, según dice la presidenta de la Asamblea, ver la problemática de reforma, pero hay otros temas relevantes, como decía don Welmer de la OCDE, donde hay varios proyectos de ley importantes para la incorporación de nuestro país a la misma. Pero hay un problema de este gobierno que es de los más urgentes, considero yo, y tiene que ver con la liquidez inmediata. Tenemos un problema de liquidez que tiene que resolverse lo antes posible, porque estamos al punto de tener que pagar salarios o gastos corrientes con deuda, inclusive en muchos casos no pudiéndose pagar. Entonces tiene que mejorarse la relación que tenga el gobierno con las agencias calificadoras, la imagen del país, los inversionistas, y lograr obtener condiciones de crédito y colocación de bonos del país a unas tasas mejores que las que se están manejando hoy en día, y tomando en consideración que tenemos un grado de inversión que ha venido disminuyendo a lo largo de estos años y que para mí es de los principales retos de este gobierno. Gracias, el apunte de competitividad, don Welmer, que creo que vale mucho la pena resaltar. Me gustaría un apunte suyo en el tema intergeneracional, porque aunque haya gente muy joven, también tenemos de algún modo una visión conservadora difícil en los procesos de negociación, que se puede atraer abajo con 14 diputados que pareciera que se iban a tener en algún momento determinado una línea en ciertos temas. ¿Cuál es la forma adecuada de trabajar con esas personas que podrían ser en algún momento pensamientos más antagónicos? Sí, bueno, en la asamblea legislativa uno entra, lo digo por experiencia propia, con muchas ganas de trabajar y a veces de impulsar sus proyectos, su visión, pero uno se da cuenta que es imposible lograr el 100% de lo que uno desea, y ahí es donde empieza uno a ceder en ciertos puntos. Yo creo que como se hizo en la asamblea anterior, donde quisimos lograr muchas cosas y no pudimos, hay puntos de consenso, como decía María Inés en un inicio, que son los temas que pueden caminar. Si hay antagonismo en otros temas, digamos sensibles, para una fracción determinada no vamos a poder avanzar en esa línea. Hay que buscar los temas en los que nos sentimos a gusto todos y que además son importantes para el país, y ese sería mi consejo con mi experiencia en estos cuatro años y también cuando tuve la oportunidad de ser presidente ahí, en ausencia del presidente Gonzalo Ramírez. Sí, hay un dato muy interesante que tiene que ver casualmente con ese índice de competitividad que nos presenta. Entre 150 países somos el 113, me parece, y eso es de algún modo una visión deficitaria de lo que pudiésemos lograr en un momento determinado. Y ahora, don Wilmer, daba algunas luces al respecto de cómo poder empezar a cambiar esa mentalidad, porque no es solamente un asunto de la visión económica, de cómo se ve, sino también está en la mentalidad y la estructura de cómo hacemos las cosas. Desde su experiencia, no solamente ahora en la Asamblea, sino en el pasado, en el Ejecutivo, ¿cómo cree que podemos reconstruir esos procesos, sobre todo de voluntades? Vamos a ver. En cuanto a competitividad, Costa Rica siempre está entre los tres primeros lugares de América Latina, ¿verdad? Y en eso a veces nosotros nos vemos mal nosotros mismos y nos criticamos fuertemente nosotros cuando nos vemos a lo interno, que es bueno. Pero cuando nos vemos en el contexto, no andamos mal. Costa Rica es un país que per cápita debe ser el que más inversión extranjera atrae, porque tenemos condiciones de competitividad como infraestructura adecuada, como nivel de educación, de escolaridad suficiente para atraer inversión de cierta sofisticación al país. Tenemos aeropuertos en condiciones aceptables. Estamos en una posición geográfica muy, muy privilegiada. Tenemos puertos con buena gestión. Nosotros aquí tenemos electricidad de la mejor de América, etc. Entonces, una paz social que se vive internamente. Todos esos son indicadores de competitividad que se gestionan desde adentro y andamos nosotros muy bien. En la parte de la facilidad de hacer negocios, hemos ido mejorando también muchísimo. Costa Rica estaba en el lugar 111. Hoy en día estamos entre los primeros 60 del mundo en el Doing Business, que se llama el índice que mide el Banco Mundial. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros tenemos que seguir mejorando. Tenemos algunos problemas que no podemos echar atrás. Un problema serio de ejecución de obra pública porque tenemos unos procesos de permisos, de adjudicaciones, etc., que nos hacen no avanzar con la velocidad que queremos en esos temas. Necesitamos mejorar en los índices educativos en cuanto a calidad. En los PISA andamos mal y esto hay que mejorarlo. Estamos invirtiendo mucho, pero tenemos que ser mucho más eficientes a la hora de hacerlo. Pero yo creo que a la hora de construir agendas y ese tipo de agendas para salir adelante, yo creo que ahí es donde están los grandes acuerdos. El problema que se comienza a dar en la Asamblea Legislativa es cuando queremos poner proyectos en que hay posiciones distintas. Y muchas veces, aquí hago una crítica de veras de cómo hemos gestionado los proyectos, es que los proyectos no llegan bien estudiados y bien respaldados a la Asamblea Legislativa. Muchas veces se quieren dirimir desde la perspectiva ideológica y no desde la perspectiva de la ciencia, de la técnica, del análisis profundo detrás de un proyecto. X proyecto, uno debería llegar y presentarlo y decir cómo es, primero el análisis comparado con el mundo, cómo está el mundo en eso, cuáles son los mejores estándares, qué resultados han dado en otros países, cuáles son los impactos que va a haber en los diferentes sectores. Cuando llegamos ahí y las universidades nos pueden ayudar muchísimo en esa parte de estudio de los proyectos, entonces vamos a ir logrando mucho más consensos de lo que hablaba Natalia, de lo que hablaba María Inés, para llevar adelante los proyectos. Ahí yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo. Se agradece esa visión satisfactorio que presenta Don Welmer, pero también tenemos otra Costa Rica que tiene, por ejemplo, 12 personas fallecidas vía homicidio, cada 100 mil personas. Eso es una catástrofe, un desastre social. Tenemos un nivel de femicidios que está superando casi las 30 mujeres al año. El Estado-Nación dice que tenemos un país muy formado, poco educado. Así que el índice de competitividad, aunque pueda ser en positivo, creo que de verdad ese análisis que usted nos presenta más de cómo hago un proyecto y lo presento bien afilado para que eso sea positivo, nos deja una gran tarea en la Asamblea Legislativa. Estamos con diputadas y diputados y también con una exdiputada de la Asamblea Legislativa, conversando sobre los retos del gobierno que tendría Don Carlos Alvarado. Estamos en los estudios del canal Universidad de Costa Rica y casualmente ahora en la pausa conversábamos con Don Welmer y acá si había unidad en un discurso único donde se planteaba que de verdad el reto de la universidad de colaborar en los proyectos podría afilar de algún modo todo ese sistema operativo que de repente no resuelve servicios técnicos en el caso de la Asamblea Legislativa. Don Welmer, su aporte desde la competitividad creo que es muy potente y quisiera ponerlo en un escenario donde ahora tenemos que ir por la vía rápida y cómo poder solucionar eso. Ustedes sienten que hay un espíritu desde la Asamblea y lo digo en el caso de Marinés que inclusive está ya en los contrapesos que significaría un momento inclusive al ser la vicepresidenta ejercer su mano para poder mover y hacer caminar la Asamblea. Se lo pregunto directamente, ¿hay un espíritu verdaderamente porque ya no tengamos diputados que llegan a perder el tiempo y hacer ese montón de emociones? Sí, yo creo realmente que hay un consenso en relación de eso, son de los temas que hemos venido conversando previamente al primero de mayo entre las fracciones y definitivamente la reforma para el reglamento de la Asamblea es algo en lo que estamos de acuerdo que tenemos que avanzar y también cómo hacer para que un solo diputado no logre quitar el proyecto que tal vez sí fue votado positivamente. Entonces yo creo que todos son acuerdos a los que vamos a poder ir avanzando rápidamente durante los primeros meses de la Asamblea Legislativa. Sé que doña Carolina ha estado trabajando también muy de cerca en ese tema con los jefes de fracción de las diferentes fracciones que componen esta Asamblea Legislativa y yo voy a estar apoyando muchísimo desde el directorio todos estos temas para que en la Asamblea no se sigan pegando las cosas y no vayamos a trazar proyectos que para el país son importantes. Hay espíritu y como comentas y ya lo conversaron, ¿cuáles son los partidos que están involucrados en esta posibilidad de ir por la vía rápida? Bueno, yo sé que han habido conversaciones con PAC, con Liberación, la Unidad, Restauración, no sé hasta qué punto ha estado integrado Partido de Integración y realmente yo creo que eso va a ser sencillo de trabajar porque si tenemos algún acuerdo aquí es que queremos que esos cuatro años el país funcione. Lo digo y no lo hago a muestra de verlo en negativo, sino porque todas las Asambleas Legislativas que hemos visto en toda nuestra vida siempre plantean la posibilidad de la reforma, don Welmer, pero es casi que algo que en la visión inicial es muy bonita, pero al final resulta muy de ilusión nada más. Esas conversaciones supongo que en el caso del Partido de Acción Ciudadana se han metido de cabeza y las reconocen como usted le decía ahora a ella, inmediatamente todos están involucrados. Yo veo un Partido de Restauración Nacional muy poco dispuesto a negociar algunas cosas, sobre todo sus líneas duras, pero la vía rápida podría significarles a ellos no poder frenar cosas que en algún momento les podría interesar. Y lo digo porque la política es así. Sí, yo lo que veo es que han habido conversaciones con todos los partidos en el mejor ámbito de crear una agenda de consenso, de acuerdo inicial. Eso ha sido una de las labores que ha llevado a cabo el Ejecutivo que va a entrar y se ha conformado una muy buena agenda ya. Esto es un inicio muy en positivo. El cambio en el reglamento es un tema de democracia. En la democracia y en la política no es lo que uno quiere, sino lo que es posible. Y hay que entenderlo de esa manera. Y entonces yo creo que sí los acuerdos o los desacuerdos tienen que dirimirse en cortos plazos, no estar ahí latentes y haciendo que se aletargue y se frene la evolución de un país. Entonces, en eso, la fracción del Partido de Acción Ciudadana, que somos solo 10, somos solo 10, estamos de acuerdo y no nos da temor hacer los cambios para que verdaderamente las cosas vayan a la Asamblea Legislativa y tengan la discusión que han de tener, desde luego, pero que sean votadas en plazos razonables y que también las mociones sean limitadas. No pueden ser 50 mociones sobre el mismo artículo, ¿verdad? Porque ya eso lo que significa es que voy a obstruir. No, cuando alguien quiere mejorar un proyecto, porque por eso es un proyecto, no es algo definitivo, entonces presentará una moción por artículo. Tiene derecho a reiterar, etcétera. Hacer esto mucho más práctico. Y yo creo que en eso ya estamos en un acuerdo bastante amplio, todas las fracciones. Pero también desde la perspectiva de construir esa agenda, yo lo veo muy impositivo. Tanto lo que ha hecho un poco el trabajo del Acuerdo Nacional, que han estado involucrados, que don Miguel Gutiérrez y algunos otros más, ¿verdad? Que fue una propuesta al principio de don Otón Solís, pero que se sumaron todos ahí. Hacer esa propuesta creo que es rescatable y que debemos llevar ese paquete de proyectos, por lo menos a discusión rápidamente, porque Costa Rica tiene mucho que hacer para dinamizarse y lo tenemos que hacer desde la Asamblea Legislativa, no únicamente desde el Ejecutivo, porque ahí se está entrabando demasiado. Estamos en Canal Universidad de Costa Rica hablando casualmente de los grandes retos que tendría el gobierno de don Carlos Alvarado, un gobierno de unidad que está demostrado no solamente en el esquema del Ejecutivo, sino también del Legislativo. Vea que crecemos al 4, tenemos un 6% del déficit y posiblemente en menos de un año 7.7. Y aquí tenemos un especialista que nos puede ilustrar ampliamente sobre eso. La Asamblea Legislativa demostró, al menos en el caso del Partido de Acción Ciudadana, que fue en los dos primeros años, en los únicos momentos en los que pudo tener injerencia para verdaderamente hacer un trabajo entre lo que significaba el gasto y, en este caso, la recaudación. Y cuál es, digamos, la mea culpa que pueden hacer desde la Asamblea Legislativa anterior y cuáles serían esos grandes retos para verdaderamente lograr lo que propone don Welmer, que parece verdaderamente una gran ayoranza para la ciudadanía. Sí, bueno, yo quisiera nada más hacer un breve comentario con respecto a la reforma del reglamento porque sí se dio una reforma en los cuatro años que estuvimos nosotros, que es pasar de los cuatro días de emociones a dos días. Entonces hubo un avance ahí, pero es importante también que los costarricenses entiendan que no todo depende de la Asamblea Legislativa. O sea, no necesitamos más leyes en muchos temas. Muchas leyes ya existen el día de hoy y el Ejecutivo lo que tiene, como su nombre lo dice, es ejecutar las leyes que ya están vigentes. Entonces hay mucho marco legal que ya existe y nuestra preocupación, y lo hemos dicho anteriormente, es que a veces se trata de regular y regular y no necesariamente la solución está ahí, sino en ver si las leyes existentes están acordes a la realidad del país en este momento y qué reformas se requiere sobre esos puntos determinados. Porque también la Asamblea Legislativa tiene otras funciones como el control político, que no es solamente el hacer leyes, el nombramiento de diferentes magistrados, en general del defensor de los habitantes, entre otros. Y entonces el control político es uno de los temas más relevantes para la Asamblea Legislativa. En cuanto, por ejemplo, reforma del reglamento, ya si hay acuerdo, como ustedes lo han demostrado con los nuevos diputados, en diferentes temas, existe la vía rápida ya por reglamento, el 208 bis, que es un procedimiento con 38 votos, en donde se ponen de acuerdo esos diputados y pueden impulsar cualquier agenda que deseen. Es decir, que los mecanismos existen hoy, si quisieran de una vez empezar a aprobar proyectos de ley que consideren ellos importantes. Pero hay que ser realistas, los derechos de votos son duros. Son difíciles, pero también es importante rescatar que hay un derecho de enmienda al diputado y que también se trata de que haya oposición y con pesos y contrapesos en la Asamblea para que no sea un órgano que simplemente piensen todos como iguales cuando se ha habido una votación en febrero de cada cuatro años donde la gente elige quién quiere que sea representante de su visión ideológica, de su partido, de las propuestas que quieren. Entonces tiene que haber un contrapeso en la Asamblea que sea importante sin que sea solo obstaculizar, que ahí sí me parece que no es el objetivo tampoco, pero sí que aunque se sea minoría tengan la voz y la posibilidad de externar sus posiciones. Entonces yo quería hacer ese comentario con respecto a este tema. Y de los retos importantes yo creo que la reforma fiscal es el trascendental, pero no puede manejarse como se ha venido haciendo en estos meses en cuanto que el gasto es un tema secundario de la misma. Porque la reforma consta de cuatro apartados diferentes donde uno es regla fiscal a nivel legal, el otro tiene que ver con impuestos y la transformación de impuestos de ventas a IVA y lo que tiene que ver con la ampliación de la base, otro apartado con lo que tiene que ver con empleo público y en ese, según cálculos que ha hecho el mismo gobierno, no con el texto base, no con el actual que está en discusión, se recauda únicamente el 0.01 de ese 1.9. Entonces se requiere de un esfuerzo mayor en cuanto al gasto y el reto principal tiene que ver con el Ministerio de la Presidencia, las prioridades de don Carlos Alvarado y el cómo articular con las diferentes fracciones que eso sea una realidad pronto. Porque sinceramente si no se hace ese trabajo, en el caso nuestro, ausencia también del Ministerio de la Presidencia, en muchos de los casos. Entonces si no se hace ese trabajo es muy difícil impulsar una agenda y también tomar en consideración que hay un punto importante en cuanto a reactivación económica que se ha dejado de lado en estos cuatro años que tiene que ver con una agenda de teletrabajo, de flexibilización laboral, de cómo impulsar un proyecto que el mismo Ministerio de Economía quiere, que me parece muy bueno, don Wilmer, en su momento se presentó el de las cargas sociales para las micro, pequeñas y medianas empresas que están en la informalidad. Esa agenda sí es importante, es rescatarla como educación dual y son temas que están pendientes y considero que son importantes para estos cuatro años. Sí, de hecho recuerdo y ahora le hacía memoria a don Wilmer que hace exactamente casi un año la entrevistaba acá para un proyecto ciudadano que tengo que se llama VotoCR y conversábamos sobre la necesidad de poder colaborar con la economía y don Wilmer, uno de los argumentos más importantes que desarrolló en la entrevista tenía que ver con casualmente hacer de la ciudadanía más empresa y él hablaba de los nuevos emprendimientos y me gusta algo que destacó él ahora que tiene que ver con casualmente darle potestades a las universidades públicas para que colaboren más en los proyectos que podrían permitir que se desarrolle, digamos, de una manera más satisfactoria a la hora de que llega a ese proceso de votos y creo que es responsabilidad propiamente de las universidades también ingresar en ese proceso, digamos, de protagonismo. Tenemos dos minutos y quiero hacer consultas rápidas sobre lo que representan ustedes para cada una de sus provincias. En el caso de Alajuela, ¿cuál es el gran reto que usted trae de su provincia y si lo podría plantear en ese esquema así casi de manera de viñeta? Bueno, los dos grandes retos son a nivel de infraestructura y a nivel de empleo y educación. A nivel de infraestructura nos han dejado varados con la carretera de San Ramón, también con la carretera San Ramón-San Carlos y todavía las carreteras del norte, las de Guadalajara, que une los chiles con Pala y la que podría salir a Guanacaste. Entonces, realmente ahí tenemos un rezago importante en temas de infraestructura que no nos deja de avanzar. Y el otro tema importante es a nivel de educación y empleo. Uno de mis puntos siempre ha sido que no entiendo por qué yo hoy nacido en una zona que no es el GAM, no tengo las mismas oportunidades que las personas que viven en el GAM. Entonces, es un tema de distribuir oportunidades. Tenemos un minuto, vea qué velocidad la de Marínez me impresionó, Dios mío. Heredia. Heredia tiene un problema de movilidad. Heredia, ir y entrar a Heredia, salir de Heredia, principalmente todos los que tienen que moverse por trabajo, tienen un problema serio. Ahí tenemos nosotros que agilizar todo esto de obra pública. Nos urge hacer cambios desde la Asamblea Legislativa para dar esas agilidades. Tenemos la otra parte de Heredia, que es Sarapiquí, con la necesidad también de generar infraestructura, en agua, en transporte y demás. Y entonces vamos a estar muy vigilantes desde la perspectiva del control político para que estas cosas se ejecuten rápido. Pero también Heredia es el gran reservorio de agua y es donde están las partes de recarga, de los mantos acuíferos que hay que defenderlos. Y ahí vamos a ir nosotros a hacer una gestión fuerte. Y la protección también de las cuencas, de los ríos, que son muy importantes y que nacen en Heredia y que hay que protegerlos. Y hay que trabajar coordinando toda la acción municipal y de la empresa de servicios públicos para lograr esto. Digo esto, pero sí, pasando por el empleo y el tema de salud, que son otros temas de importancia. Vale, vale, muy bien. Don Wermer nos hacía un resumen rápido de casi problemas país, pero creo que identifica claramente algo muy interesante que tiene que ver con que cuidemos un recurso que en el país ha sido muy menospreciado y que en el caso de Guanacaste es de orden prioritario, como es el recurso hídrico. Estamos acá hablando sobre los retos de don Carlos Alvarado, presidente de la República, a partir de casualmente hoy que les presentamos a ustedes este 8 de mayo, el traspaso de poderes. Ustedes, ciudadano y ciudadana, le dio la potestad a personas para que le gobiernen desde la Asamblea Legislativa. Y aquí estamos conversando casualmente con las protagonistas y el protagonista de una historia que parece que al menos al inicio pinta de muy buena manera. Hicimos un examen rápido sobre cuáles son los problemas que tienen cada uno de los diputados que representan esas provincias y hacen un buen reconocimiento de cómo es ese panorama. Ahora quedaría a ver cómo se pueden resolver esos esquemas tan complejos que tienen que ver con infraestructura, desempleo y la posibilidad, casualmente en Heredia, de que la movilidad del transporte está colapsado. Vea que usted tuvo una experiencia potentísima en la pasada Asamblea Legislativa de ver el trabajo que hizo don Sergio Alfaro. Si tuviese que calificarlo del 1 al 10, ¿cuánto le pondría? Un 3. Un 3. No hacía Luis Paulino Mora, porque sí él estuvo en contacto con nosotros constantemente y fue la persona a cargo. Sé que por temas del Poder Ejecutivo así se decidió, pero me parece que el ministro tuvo que haber tomado las riendas de esas negociaciones políticas con nosotros. ¿Cómo mira usted a don Rodolfo Pisa y cuáles son de algún modo esos errores que cometió Sergio que podrían llevarse a la puerta del nuevo ministro de la Presidencia para que no cometa esos errores otra vez? Me parece que no lo está cometiendo porque antes de ser nombrado ya está pidiendo las reuniones respectivas y me parece que eso es una señal muy positiva para el país, lo está pidiendo con todas las bancadas. Tengo entendido que ha estado con tres y además quiere también estar en contacto no solamente con la Asamblea Legislativa, sino con los diferentes ministerios, porque el ministro de la Presidencia no solamente ve temas legislativos, sino que es el coordinador del gobierno en diferentes áreas. Entonces ahí lo que mencionaba don Welmer, no sé si fue en el receso, ahorita que conversamos, de que se puede trabajar en conjunto la redacción de proyectos de importancia para el país y que tengan un fundamento técnico, que sean temas que realmente tengan un impacto positivo para el país. Entonces ahí el rol del ministro de la Presidencia con los ministerios y en coordinación con la Asamblea pueden empezar a redactar proyectos de ley que realmente puedan impulsarse, ya sea por la vía rápida o como ustedes consideren oportuno y empezar a ver qué temas son los que realmente hay prioridades desde el Ejecutivo. Yo sí sé y he leído que don Rodolfo tiene interés en lo que es reforma del Estado, él lo ha externado, pero habría que ver si hay posibilidades políticas de que eso sea una realidad, porque una cosa es la meta que se tenga y otra es la posibilidad real de que eso sea una realidad en la Asamblea Legislativa. Entonces habría que construir esa agenda de prioridades de don Carlos, que desconozco cuál es en estos momentos, aparte de la reforma fiscal, y en esos primeros 100 días trabajar muy duro con estos temas prioritarios que ellos tengan. Es claro que el ministro de la Presidencia es un negociador de primera línea y que para que esa negociación pueda llevar a un proceso casi integrativo, no distributivo, necesariamente va a necesitar de trabajar con todas las bases y cada uno de los partidos, y no solamente con los partidos, sino también con los ministerios, que creo que ese apunte es muy importante. Nada más, como recuerdo o hacer memoria de hace cuatro años, la participación de don Rodolfo también fue importante para el PAC, para la llegada de don Henry a la presidencia. Así que creo que de algún modo se le puede dar la licencia para que en estos próximos meses pueda demostrar, sobre todo en los primeros 100 días, que su capacidad negociadora lo hace, lograr los acuerdos que verdaderamente necesita el Ejecutivo con el Legislativo. Desde el directorio hay cosas elementales que tienen que desarrollarse y son los procesos de comisiones. ¿Ya han empezado a discutirlo un poquito, al menos de manera informal? Se ha discutido un poquito la distribución y más o menos quién irá a tener las presidencias y la Secretaría de las comisiones. Eso todavía va a estar pendiente para la próxima reunión con los jefes de fracción, que serán los miércoles, no jueves, perdón, esas reuniones, y para ya poder ir aterrizando un poquito más en esos temas. Pero sí ya han habido conversaciones previas. Y recordarles a la ciudadanía algo que es muy importante, que a veces la gente no toma en cuenta, es que la presidenta de la Asamblea Legislativa tiene la potestad de escoger las comisiones, y esas comisiones tienen dos elementos primordiales, la proporcionalidad como tal, y creo que a sumarle a eso la posibilidad de que también estén mujeres en ese proceso, que es darle la perspectiva de género a las comisiones, que va a ser fundamental. Y bueno, por supuesto, tomar en cuenta a los que de algún modo pueden representar como visiones más antagónicas al respecto de lo que podrían ser las comisiones. Hay comisiones que son mucho más apreciadas, además, como la de Hacendarios, que siempre ha sido esa en la que todos levantan la mano. Don Gualber, quisiera algún consejo suyo al respecto de lo que verdaderamente necesita el país, y lo digo sobre todo porque desde el Canal 15, Universidad de Costa Rica, siempre le he seguido la ruta y respeto mucho esa visión que tiene usted sobre la economía de este país. Mi pregunta es muy puntual. Siempre cuando se piensa en materia de impuestos, los más vulnerables son las personas que tienen menos. ¿Cómo podemos hacer que ese paquete, que necesariamente debe de funcionar, tenga una proporcionalidad lo suficientemente trabajada para que no dañe a los que tienen menos? Sí, creo que Costa Rica siempre se ha preocupado por eso, independientemente de cuál gobierno lo haya impulsado los paquetes tributarios. Siempre ha habido una canasta básica que tiene una condición fiscal especial para no impactar ahí, pero también el país desde la perspectiva de la distribución de la ayuda social ha sido muy, muy eficiente. Si bien nosotros no tenemos un sistema impositivo que sea progresivo, con la progresividad que tienen los países europeos, sí tenemos una forma de redistribución después de los tributos que beneficia principalmente a los sectores menos favorecidos. Y eso es muy positivo. ¿Por qué no podemos tener esa progresividad? ¿Por qué es que no...? Es un asunto de ponernos de acuerdo. Nosotros tenemos los sistemas fiscales que datan de 30, 40 años atrás. Esa es la verdad. Y la economía ha cambiado muchísimo. El impuesto de ventas. El impuesto de ventas ya... Yo creo que no hay país en América Latina que tenga un impuesto de ventas, sino que tienen un IVA. Y cuando pusimos el impuesto de venta, Costa Rica era un país agrícola principalmente con una industria incipiente. Y entonces lo que grabábamos eran bienes, mercancías, cosas tangibles. Hoy cambió y el país es un país de servicios. Y donde la gama de la producción de servicios es lo fuerte y no está... En su mayoría están fuera de la tributación. Entonces tenemos que cambiar el sistema impositivo. El sistema de renta. Nosotros todavía tenemos impuestos de renta muy, muy vulnerables. Son sumamente territoriales. En que cobramos únicamente a las rentas que se generan dentro del país. Pero hoy en día tenemos procesos productivos que están con cadenas de valor que son internacionales. Donde en Costa Rica apenas se hace una parte. Y las mismas empresas hacen una parte en Costa Rica y otra parte de afuera. Y entonces se transfieren al precio que quieran. Y pueden decir, bueno, Costa Rica no me gané nada porque me vendo a precio de costo a mí mismo, etc. Tenemos nosotros que hacer cambios fundamentales. Y este proyecto ya va un poquito en ese sentido. Digo un poquito porque todavía nos faltan cosas. Costa Rica globalizado. Tenemos que ir hacia una renta mundial, hacia una renta global. Tenemos nosotros que ir a frenar todas las normas antiparaíso que tenemos. Bueno, este proyecto que está frena las normas antiparaíso. Si una empresa hace gastos en un paraíso fiscal, no se los vamos a reconocer como gasto en Costa Rica, etc. Yo quiero invitar a Marinés y a Natalia al debate con esto. Porque creo que es, digamos, algo de orden prioritario. Vea que la evasión, don Welmer, está a flor de piel. Recientemente la Contraloría presentó un informe hace 22 días, un mes. Donde hay 24% de empresas, megaempresas que no pagan. Y ahora hace poco entrevisté a Luis Guillermo y don Guillermo me decía que habían mejorado la recaudación en un 40%. A ver, aunque eso se pueda significar tanto, en la apariencia de los números, estamos según el Banco Central a menos de un año de estar en, digamos, en el momento más difícil país. Hay una cosa que se llama ilusión y hay otra cosa que se llama evasión. La evasión es delito, la ilusión no. ¿Me quiere decir que el 24% es una ilusión? No, vamos a decirle, la ilusión es la capacidad que tiene una empresa de dar los vacíos legales que hay, aplicarlos en su favor para no pagar impuestos. Eso es como driblar, ¿verdad? Yo voy, yo si soy jugador de fútbol, si voy para adelante y le meto un empujón al defensa, me van a pitar foul y demás. Pero si yo me lo driblo y hago el gol, entonces no hay foul, ¿verdad? Bueno, la ilusión es exactamente driblárselo. Y entonces, es ahí donde nosotros tenemos que cambiar las reglas para decir, en lo fiscal no se vale driblar, ¿verdad? Y entonces, pero tenemos que hacerlo. Ahora, hay otra cosa que sí hay que decir. Usted me lo que me quiere decir es que hay algunos que tienen mucho dinero que saben driblarse al Estado. Claro, legalmente, ¿verdad? Porque tenemos nosotros vacíos legales. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner las normas que tienen los países desarrollados para que no se puedan driblar al Estado y podamos nosotros cobrar bien los impuestos. Por ahí va. ¿Eso se tiene bien identificado? Sí. La OCDE tiene lo que se llama las BEPS, así con B mayúscula, B-E-P-S, que son normas básicas para que un país tan abierto no sea burlado. Tenemos nosotros con un poquito, cuando yo digo renta mundial y renta global, si quieren no aplicamos esas palabras, pero sí tenemos nosotros que juntar las rentas de las personas. Porque si yo, si me gano los intereses, si me gano el dinero por medio de intereses, pago el 8. Pero si me los gano en una gran empresa, pago el 30. Entonces, ahí está el mecanismo. Entonces, agarro y endeudo a la empresa, pero tengo la plata, también la plata en el banco. Y entonces, yo digo, bueno, por todo lo que tengo que pagarle al banco de intereses, es un costo. Pero de lo que me gano del banco, que puede ser la misma plata, se lo pago el 8. Y entonces, ese costo me hace disminuir impuestos a mí al 30. ¿Verdad? Y entonces, al final me gano el 22. O pongo una empresa afuera. Venía muy bien, pero ahora se me está encriptando. Claro. Y entonces, supongo una empresa afuera. Y con la misma empresa mía, financio las empresas mías aquí en el país. Y la sobreendeudo. Entonces, todo se va. Las ganancias se van. Y pagarle intereses a cuál empresa. A la misma empresa mía de afuera. Todas esas cosas tenemos nosotros que cerrar. Quisiera hacer un comentario. Sí, estamos a punto de cerrar este bloque. Quiero seguir con esto. Quisiera que ahora tal vez pongamos un ejemplo, casualmente como lo estaba tratando de plantear ahora, pero como mucho más fácil de entender para la ciudadanía, de cómo hay personas que pueden, de algún modo, evadir estos impuestos. Me gustó la analogía del jugador, fue fenomenal. Y a partir de eso quisiera, obviamente, tener el aporte de Natalia y de María Inés. Entonces, estamos haciendo televisión con sentido desde el canal Universidad de Costa Rica, con María Inés, Don Welmer y Natalia. Ya casi venimos. Regresamos al canal Universidad de Costa Rica. Estamos conversando sobre los retos que tiene Don Carlos. La verdad que lo ha pasado muy entretenido. Estoy esperanzado porque, casualmente, cuando pensamos en esta entrevista, pensamos en una persona que tenía mucha experiencia en el Ejecutivo, que es un economista y que llegaba a la Asamblea Legislativa. Y también pensábamos en un rostro joven que, de alguna manera, creemos que también tiene mucho sentido común sobre lo que significa ser política. Y ahora, de las conversaciones que han emergido, creo que parece que verdaderamente ese proceso de unidad se podría dar. Yo quisiera comprometerles que dentro de un año nos volvamos a ver aquí para ver si es cierto que las cosas se pueden hacer. Así que, luego, están grabados, ¿verdad? Y grabadas. Don Welmer, un buen ejemplo para la ciudadanía, para que entienda esto de la posibilidad del tributo que se sabe driblar. Uno, y dos, quisiera que nos dé el ejemplo de cómo en otros países está sucediendo, pero también hay que pagar un momento determinado, yo diría casi que la posibilidad de subir las gradas para que el Estado en un momento se estabilice, que fue el ejemplo de Finlandia y Noruega que me dio ahora. No, los impuestos son eso, impuestos, ¿verdad? No son voluntarios, son impuestos. Los países tienen que ponerse de acuerdo en cuánto es y quiénes van a pagar el sostener el Estado. Pero cuando hay diferentes formas de pagar los impuestos, Costa Rica tiene una forma que es territorial y es de las rentas que se ganan dentro del territorio nacional lo que hay que pagar. Entonces, eso genera el interés de decir, no, no me lo gané dentro. Entonces, yo puedo poner una empresa en un paraíso fiscal y tener una empresa en Costa Rica. Aquí produzco, pero a la hora de vender, entonces hago una factura y me vendo yo mismo hacia el paraíso fiscal a precio de costo. Si me vendo a precio de costo, ¿cuánto me gané en Costa Rica? Nada, nada. Y entonces no tengo que pagar impuesto de renta, que puede ser el 30%. Pero después, como yo soy el dueño de la empresa, de aquí mismo hago una venta al país donde voy a exportar y ya materializo la ganancia y termino eludiendo a Costa Rica. Cuando Costa Rica le generó los empleados con la suficiente educación y eso cuesta, le puso a disposición las carreteras, los puertos, la seguridad, el entorno macroeconómico, etc. Y entonces se queda Costa Rica dando todos esos servicios, pero sin recibir nada a cambio. Entonces decimos, ah, bueno, pero genera empleo, ¿verdad? Pero a veces el empleo que genera no es suficiente para el costo que significa esto para el país. Desde esa perspectiva es que necesitamos nosotros mejorar y evitar que este tipo de cosas se puedan dar. Este proyecto que ya va tiene bastante de eso, pero necesitamos todavía dar algunos pasos. Ahora después vamos a volver a las buenas prácticas y cómo Costa Rica podría llegar a ese ideal. Usted tiene su derecha casualmente a un partido que ya podríamos decir que falleció, que era de la línea dura de no más impuestos. ¿Qué opinan ahora? Sí, yo entiendo lo que dice don Welmer con respecto al tema de evasión y ilusión. Yo creo que sí el país tiene que hacer un esfuerzo importante porque eso no se repita nunca más. Pero hay un tema también de competitividad que yo creo que es importante destacar acá y tiene que ver con que en Panamá, que es nuestro vecino, hay un IVA de un 7. ¿Verdad? Y nosotros queremos un IVA de un 13 y eventualmente un 16 porque hay mociones presentadas al proyecto para que sea 16. O sea, prácticamente del doble de lo que tiene Costa Rica. Un país vecino donde nosotros estamos rezagándonos y creo que eso ahuyenta un poco la inversión en el país. Tenemos también el caso de Estados Unidos donde hay una reforma tributaria que disminuye impuestos. Entonces, ¿cómo vamos a ser competitivos como país si aquí estamos con tarifas eléctricas de monopolio, que son carísimas, comparado al resto de la región y América Latina, con impuestos también, que lo que estamos pensando más bien es la vida de ingresos por impuestos únicamente y no cómo reactivamos la economía? Porque aquí yo sí quiero hacer la salvedad de que no todos los ingresos del Estado son de los impuestos. Si uno incentiva la creación de empresas a través de simplificación de trámites y otras reformas legales relevantes que se están discutiendo en el Congreso, uno puede aumentar el crecimiento del país y por lo tanto los ingresos para el Ministerio de Hacienda. Cosa que no se ha venido haciendo porque tenemos un desempleo de un 10% que va a aumentar al 10.3 según se indica el día de ayer. Y en la juventud es casi un lugar más. Y en la juventud es prácticamente el 25 en zona rural o del 30. Entonces, a mí lo que me preocupa es que con la visión de que sí, estamos de acuerdo, que hay gente que evade, que elude, pero es que no son todos los costarricenses, no son todos. Hay gente muy honesta y uno no puede partir del hecho de que todo el país quiere evadir o que todo el país está haciendo esas cosas. Porque el país realmente tiene también cosas muy positivas, hay gente muy trabajadora, gente que, por ejemplo, en el proyecto de ley se le está tasando el impuesto de renta para efectos del salario y se está castigando al que ya recibe el salario y que se le debita antes de que se le entregue. Entonces, ¿por qué atacamos a la gente que ya hoy está cumpliendo con el pago de impuestos cuando más bien el mecanismo va por las herramientas que pueda tener Hacienda para eventualmente los profesionales independientes que no quieren aceptar tarjeta o que dicen que aquí solo se dan efectivo? Eso sí hay que atacarlo, pero no generalizarlo porque entonces lo que hacemos es ahuyentar a los inversionistas y no ser competitivos en una circunstancia donde hay muchos problemas de infraestructura que a pesar de que se han hecho esfuerzos, todavía no tenemos, por ejemplo, el canal seco desarrollado, no ha habido un plan todavía. Sé que está caminando, pero no ha sido una prioridad tampoco de los últimos gobiernos, donde estamos dejando al país rezagado con países como Nicaragua y Panamá que se están moviendo. Nicaragua recientemente con esta crisis, verdad, que de momento eso está de lado, pero normalmente son países que han venido trabajando por desarrollarse y nosotros en el medio de los países vecinos buscando más bien cómo somos menos competitivos. Y esa es la visión que a mí me preocupa de una eventual reforma fiscal. Mariana, es tener un aporte. Yo estoy de acuerdo en varios temas de los que tocan Natalia y Don Welmer, de hecho me encanta la cátedra que nos da Don Welmer aquí sobre evasión e ilusión fiscal y estoy muy de acuerdo en muchos temas y que el gobierno realmente tiene que atacar eso, pero nada hacemos con atacar eso y traer más ingreso al gobierno si no estamos recortando gasto. Eso es lo principal que tenemos que hacer. De hecho, me parece injusto pedirle a los costavicenses que saquen más dinero de su bolsa si el gobierno no se va a amarrar la faja en tema de gasto. Eso me parece que es una prioridad. Hay que tener mucho cuidado con el caso del gasto porque específicamente también puede detonar en desempleo. El gasto sigue aumentando. El gasto en los últimos ocho años ha venido cada vez aumentando más. En los últimos cuatro años fue impresionante el aumento en gasto público y lo peor de todo es que no fue en inversión, no fue en infraestructura, no fue en desarrollo. Se siguió engordando el aparato total. No hay una reforma de empleo público. Tenemos que crear una reforma de empleo público que realmente baje el gasto del gobierno. Y creo que es una prioridad trabajar en eso. Durante este primer inicio, durante este primer arranque, tenemos que trabajar muy fuertemente en el tema de reducción de gasto si queremos trabajar de la mano con la reforma fiscal que estamos trabajando ahora de fortalecimiento de las finanzas públicas. Me parece que es una prioridad. No podemos dejarla de lado. Y si una cosa sucede, tiene que suceder la otra a la par. Debo, Elmer también tenía... Sí. Vamos a ver. De acuerdo en que esto hay que atacarlo. Cuando necesitamos más tributos, tenemos que atacarlo de cuatro formas. Uno es mejorando la recaudación. Hay que mejorar recaudación. Todavía hay mucho que hacer. Dos, tenemos que eliminar los huecos que hay de lo que decíamos para poder recaudar bien y que no lo den drible al Estado. Tres, reducir el gasto. Y tenemos que buscar eficiencia en el uso de los recursos. Y en esto es una lucha de largo plazo que tenemos que llevar y hay que dar golpes en el corto plazo también. Y cuatro, reactivar la economía. Porque si la economía crece más, vamos a captar más. Pero los impuestos no son el único indicador de competitividad. Si los impuestos fueran los que atrajeran inversión extranjera, entonces, y voy a decir cosas, Haití estaría lleno de empresas. ¿Verdad? O Guatemala estaría lleno de empresas. Y ninguna estuviera ni en Noruega, ni en Suecia, ni en Finlandia, etc. Pero ciertamente es prioritario. Nadie quiere venir a pagar más. No, no. Vieras que el tema de impuestos, las empresas lo miden con las capacidades. La competitividad de los impuestos son, tal vez, en el ranking de las empresas, es el punto número 12 o 13 que consideran ellos. Primero están viendo a ver si tienen el factor humano, si tienen la paz social, si tienen la estabilidad macroeconómica, la estabilidad política del país. Están viendo ellos si tienen los insumos de calidad, cómo está la infraestructura para poder exportar o importar, etc. Hay tantos indicadores de competitividad que basarse únicamente en el tema de impuestos no es. Vea, las empresas y los grandes capitales que sobran en Asia generalmente van en mayor proporción a Europa, donde es muy caro. ¿Y sabe por qué van a Europa? Donde los impuestos son muy altos, van a Europa porque hay mercados. Y hay mercados porque la gente tiene poder adquisitivo. Y donde hay poder adquisitivo, las empresas pueden vender mucho. Y donde se vende mucho, se hacen grandes negocios. Aunque se tenga que compartir una cantidad muy importante con el Estado. En ese balance de distribución, competitividad, infraestructura, inversión social, etc. Es donde está el juego del Estado. Si lo hacemos muy para un lado y bajamos los impuestos al extremo de que el Estado no puede dar los servicios básicos de educación, infraestructura y demás, las empresas no van. Si lo hacemos al otro lado, tan alto, tan alto, que las empresas puedan sucumbir, etc., seguro que tampoco van. Pero es el medio justo, el balance. Y es el balance que ha logrado hacer esta sociedad. Esta sociedad pasó, por ejemplo, el aguinaldo. El aguinaldo era pagar un treciavo mes más, ¿verdad? Y eso encarecía enormemente los costos de las empresas. Pero vea lo que resulta el aguinaldo. Es el mejor mes para las empresas donde más venden y demás. Las cargas sociales. Las cargas sociales fue un asunto que vino a impactar enormemente los costos de las empresas. Pero ahora, pero después de eso, la salud de la población, de los niños, de todos, hizo que la productividad aumentara enormemente, ¿verdad? Entonces, hay que llevar el justo balance. Y eso es ahí donde socialdemócratas, socialcristianos, etc., tenemos que ir viendo ese justo balance. Y por ahí pasa la parte impositiva. El llevar un Estado hacia el justo balance es fundamental. Nada más quiero una respuesta como de sí o no de parte de ustedes dos. ¿Están comprometidos con el Fondo de Educación Superior que las universidades van a necesitar ahora en este proceso de negociación? ¿Lo fortalecería? ¿Sí o no? Lo voy a revisar antes. ¿Don Welby? Mire, es un tema en que todos tenemos que... Estamos en una situación fiscal difícil. Y todos tenemos que poner de nuestra parte. Lo voy a revisar también. La educación es fundamental. Y entonces ahí todos tenemos que revisarnos. No digo yo revisarlo nosotros. Revisarnos todos de cuál es el aporte que tenemos que hacer. Pero la educación es sumamente importante para que un país pueda ser competitivo y pueda ir adelante. Un consejo de 20 segundos para don Carlos, Marínez. No, voy un segundito nada más. 10 segundos para referirme al tema del Fondo de Educación. Me parece que tenemos que velar porque se distribuye la educación principalmente superior por todo el país. Realmente las universidades públicas tienen el 80 o el 90% de su presupuesto nacional en el GAM y están completamente descuidadas las sedes regionales. Hay una labor fundamental que se hace desde la acción social. La Universidad de Costa Rica da millones de millones de horas a todas las zonas más vulnerables de este país y se ven vía TCU. Creo que es importante que verdaderamente, como dice Marínez, haya una revisión exhaustiva. Y no solamente la Universidad de Costa Rica, sino la Universidad Nacional, que también está, por supuesto, repartida en diferentes lugares del país. Así como la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico y, por supuesto, la UNED. 10 segundos. Mensaje para don Carlos, un consejo. Diálogo. Diálogo, busca de consensos. Natalia. Una oportunidad de oro que no puede desperdiciar por segunda vez. Pues, Bea, yo creo que hemos tenido la opción de conversar hoy con un grupo maravilloso de personas que desde la política le dicen a don Carlos que no solamente tiene que llegar con muchos aires de hacer unidad, sino que busque esos consensos que tanto los necesitamos. Y que tampoco es un cheque en blanco. Es la posibilidad de que también haga un poquito de transparencia que tanto necesita este país y que mucho hemos sufrido. Así que la tarea pendiente de cada uno de los rostros que hacen política es que hoy por hoy nos digan dónde andan, quiénes les acompañan, a dónde van y que sea un acto de transparencia verdaderamente el hacer gobierno. Muchas gracias por acompañarnos este 8 de mayo haciendo Televisión Con Sentido. Televisión Con Sentido